Un taxista fue ultimado a balazos en el interior de su unidad de trabajo en la tenencia de las Guacamayas en Lázaro Cárdenas. El ahora oxiso fue encontrado por vecinos de la colonia Ampliación Lucrecia Toris, sobre la calle Flor de Durazno, dentro de la unidad de alquiler tipo Atos, color blanco, rotulado con los logos de la empresa de taxi Delta. Personal de la Policía Michoacán y Policía Militar acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía de la PGJE para que inicie las indagatorias del caso y así identificar el cuerpo. Con imágenes de Martín Espinosa, Agencia Cuadratín.